Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a D.S. Naturaleza de Cerca. Hay un animal de nuestra fauna autóctona que es muy popular y muy conocido, pero a pesar de eso se nos complicaba mucho filmarlo de la forma que nosotros queríamos, de cerca y en detalle. Se lo puede encontrar en caminos rurales como este, así que bueno, después de tanto tiempo y con mucha paciencia logramos filmarlo y este fue el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!